Muy buenas tardes amigos de Ipsen Oxidables, nos encontramos en nuestras instalaciones para el día de hoy compartirles un poco de nuestro nuevo triciclo un triciclo enfocado principalmente para venta de crepas, de marquesitas en el cual en el transcurso del video pues estaremos viendo un poco más a detalle cada uno de sus servicios como pueden ver pasando en la parte de enfrente vamos a encontrar una pequeña barra para comensal el cual vamos a encontrar en todos nuestros modelos de triciclos para que aquí puedan ya sea comer nuestros comensales además de que encontraremos también unos cristales para protección como pueden observar tanto en la parte de enfrente como por un costado también pasando por otro lado hacia la parte donde ustedes van a estar trabajando encontraremos lo que es una plancha para nuestras crepas de 40 centímetros de diámetro una plancha de un buen tamaño además encontraremos en la parte superior 11 insertos de un noveno estos nos van a servir para colocar nuestros toppings por ejemplo nuestras barras de queso crema, nuestra fruta, lo que son nuestros plátanos, nuestras fresas cualquier otra cosa más que gusten o deseen colocar aquí en estos insertos recordemos que son 11 insertos para toppings así mismo vamos a encontrar lo que es un inserto de un cuarto de bastante profundidad el cual nos va a servir ya sea para nuestra masa de nuestras crepas o de nuestras marquesitas o también para colocar aquí nuestros utensilios y mantenerlos limpios por el otro lado o por el otro extremo encontraremos lo que es nuestra plancha para marquesitas al igual que es su fogón cabe resaltar que las dos planchas es necesario el primeramente antes de ponerlas a trabajar pues hacer lo que es su limpieza de las planchas y curarlas más que nada si abrimos aquí por esta parte por eso es que se ve de esta manera ya que hace falta como les comento el curar lo que es nuestra plancha para marquesitas y de igual manera nuestra plancha para las crepas pero si quitamos lo que es esta plancha como pueden ustedes mirar vamos a encontrar lo que es el fogón lo que es la parrillita donde sienta la misma plancha de la marquesita y por la parte de abajo así mismo encontraremos lo que son sus dos válvulas independientes de cada uno son válvulas de doble paso las cuales vamos a necesitar presionar hacia adentro para que así mismo puedan girar nuestras válvulas de otra manera no va a girar esto más que nada para evitar a futuro accidentes de fugas de gas de que sin intencionalmente o sin querer lleguemos a abrir lo que es alguna de nuestras válvulas sin siquiera darnos cuenta y nos empiece a fugar y llegar a causar un accidente por eso es este sistema que colocamos en las válvulas pasando también por otro lado en el tema de gas aquí vamos a encontrar lo que es su salida externa para colocar nuestra manguera y así mismo conectarla a su regulador de baja presión junto con su tanque de gas encontramos aquí en esta parte lo que es un bote específicamente para colocar lo que es nuestro tanque de gas y no estarlo cargando de un lugar a otro vamos a encontrar también por esta otra parte lo que son nuestras puertas de servicio para poder almacenar todo lo que vamos a necesitar para la venta de ese día lo vamos almacenando aquí y así mismo pues lo estamos cargando por otro lado lo que son todo lo que lo que vayamos a requerir así mismo vamos a encontrar lo que son repisas estas repisas me las pidió nuestro cliente para poder aquí exhibir lo que son su nutella lo que son sus jaleas así mismo también en la parte de enfrente vamos a colocar o vamos a poder colocar lo que son nuestros botes de mermelada, etc. cabe resaltar que este triciclo podemos hacer cambio tanto en lo que es la lona por ejemplo cambiar el color de lona cambiar el color o la tonalidad de la madera también así mismo se puede personalizar completamente de igual manera la parte superior en la cubierta si usted desea por ejemplo en vez no quiere vender marquesitas si quiere puras crepas podemos agregar otra plancha y así tener dos planchas para las crepas y también colocar esta zona con insertos ya sea más grandes ya sea más pequeños ya sea así como en este caso en la parte superior o en la misma cubierta del carro todos estos cambios se pueden hacer sin problema alguno ya debido a que pues como ustedes deben de saber pues somos fabricantes aquí en la ciudad de Guadalajara donde nos encontramos ubicados entonces por ese lado no hay ningún problema y podemos complacerlos con todas sus necesidades que ustedes requieren ahora voy a darle una vueltecita a lo que es este triciclo para que lo puedan mirar un poquito más de lejos y a detalle como pueden ver es un triciclo pues bastante llamativo son triciclos los cuales ya vienen reforzados también desde la estructura hasta sus mismas llantas las cuales como les comento son llantas reforzadas pensadas principalmente para poder traerlas por toda la ciudad sin problema alguno y evitarles también así mismo ustedes problemas al futuro de que ya me amaneció ponchada la llanta sin aire de que ya me dejó a medio camino todo esto lo evitamos con este tipo de llantas que nosotros instalamos en nuestros triciclos pensadas principalmente como les comento para evitar todos estos detallitos así mismo no solo vamos a poder cambiar lo que es la tonalidad de la madera o el tipo de lona que tiene este triciclo ya sea cambiar el color la forma que sea un solo color liso que sea rayado que sea por ejemplo las tapas de un color y el centro de otro todo eso podemos cambiar sin problema alguno y también lo que es el mismo cuadro del triciclo lo podemos cambiar al color que ustedes deseen para personalizarlo completamente a su gusto y necesidades muy bien amigos esperemos que haya sido de bastante agrado este triciclo para ustedes y cualquier otro cualquier otro detalle alguna duda que tengan vamos a dejarles lo que son nuestros números de contacto para que puedan ponerse en contacto con nosotros además nuestras redes sociales para que nos puedan enviar un mensajito no olviden darle like compartir y sobre todo suscribirse aquí en nuestro canal para conocer cada día más más modelos que vamos a estar sacando hasta luego y nos despedimos desde aquí desde las instalaciones de Ipsa Inoxidables de Ipsa Inoxidables ¡Gracias!